de esta manera llegamos al cuarto y último segmento de nuestro programa de hoy sábado nos encontramos aquí muy cerquita de la localidad de Jesús María participando de una jornada demostrativa de esta máquina que vemos a nuestras espaldas un emperador 3.0 una máquina multipropósito siembra pulveriza y fertiliza estuvimos dialogando con los responsables de la fábrica estará en argentina y con el concesionario oficial en la provincia de córdoba quevedo canabese este es el informe estamos acá en Jesús María presentando nuevamente a un grupo de clientes junto a la concesionaria que veo canabese el emperador 3.0 es una máquina única no es la única máquina en el mundo capaz de desarrollar autopropulsada capaz de desarrollar tres funciones en una sola máquina pulverización 30 metros fertilización de platos al boleo también en el rango los 30 metros y se agregó también lo que es y que hoy en día se utiliza mucho y que más para la zona por eso estamos mostrando lo que es siembra de cobertura no siembra neumática de cobertura por sur está ahora junta dos tecnologías en una misma máquina primero lo que es pulverización que ya viene de muchos años de experiencia también estará tiene hoy por hoy en lo que es brasil una experiencia muy grande en lo que fertilización en brasil tenemos cerca del 80 por ciento el mercado en fertilización y toda esa tecnología fue puesta a esta máquina también todas las máquinas vienen full con piloto automático trocha variable 4x4 hidrostática y puede venir con o sin el kit el sistema de sub y baja que puede subir hasta un metro 73 sobre los maíces no es cierto mira lo que es dosificación utiliza la misma tolva que la fertilización que utiliza la fertilización pero a ésta se le agrega el kit una turbina neumática donde tiene la distribuidora las torres no es cierto como una sembradora neumática y que distribuye desde el centro hasta los 30 metros a 15 metros para ambos lados con la misma precisión de fuerza de viento no es cierto la idea precisión no tiene caída en ese sentido la uniformidad es perfecta es una máquina con mucha ingeniería encima muy completa fácil y de muy fácil uso como tenemos que la pantalla también todo muy sencillo en este caso está en la pantalla de pulverización que es una máquina que con siete sesiones también viene con pico a pico giro en las cuatro ruedas la parte siembra neumática viene con dos sesiones y la parte fertilización alboleo también con dos sesiones la máquina con piloto automático incorporado telemetría y bueno toda la tecnología propia como también la fundición y la parte electrónica completamente con la ventaja de tener una sola pantalla no necesitas varios operadores o aprender distintas funciones son todas las pantallas iguales con mando por un solo botón el 3.0 la verdad un producto que ha pegado mucho en esta zona lo estamos comenzando a desarrollar ahora con con la concesionaria este que veo cada vez sí la idea es un poco difundiendo este concepto de máquinas que es algo que le vemos en la zona y aparte si la inversión la tenés canalizada en un solo producto como te volvió a reiterar con con alta precisión son máquinas que vienen con piloto incorporado con el sistema sub y baja para hacer para sembrar cultivo cobertura cuando el maíz está a un metro ochenta de altura en ese otro ellos han hecho base en rosario donde tenemos la base operativa de servicios repuesto y se están empezando a industrializar determinadas partes tanto en pulverizadoras fertilizadoras ellos en brasil son líderes absoluto en lo que es fertilización hoy por hoy no se puede trabajar sin el tema del servicio y la asistencia técnicas es fundamental para esto mira hoy se están haciendo hay varias líneas de crédito digamos que se puede estar comercializando con el producto estará estará lanzado convenios con distintos bancos que podemos tranquilamente estar operando y como así también hay algunas financiaciones directas de estar argentina no tenemos esto de repuesto tanto en maicero que también hemos estado incorporando este año aquí en esta zona como lo que pulverizador y fertilizador contamos con la línea de repuesto completa y servicio es un punto estratégico jesús maría y bueno de acá tenemos una base de operaciones para trabajar con el producto hace varios años que trabajamos con ellos para la firma cruciada nelly pero si hace varios años que venimos trabajando juntos los conocimos a un contratista como uno creo que le abre varias puertas y bueno siempre como digo a la vanguardia y esta máquina está en ese en ese rango digamos bueno sin duda es una máquina que no se ha visto acá en la zona que tenga un botalón central lo cual da una estabilidad bastante bastante importante y el sistema de siembra también muy muy bueno y la fertilización que bueno es común en cualquier otra máquina pero bueno ésta lo trae las tres en uno no cierto bien en algún momento te lo puedes plantear a esta máquina de encararla en algún momento yo diría que sí que sí que es una tecnología que se viene la cobertura se está adaptando mucho en la zona así que yo creo que sí que hoy día sin tecnología no 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 vas a ningún lado cliente hoy día paga por un servicio y mientras más precisión tenga muy calidad sin duda te van a aceptar sí la verdad que es una máquina muy muy novedosa ya que suma tres actividades diferentes en una la verdad que ese es el principal virtud que tiene aparte bueno toda la tecnología que está encima de la máquina no con el resto a veces es como que tenés que tener dos máquinas diferentes para lograr este objetivo digamos estuve en contacto hace un tiempo atrás por una máquina de estas bueno por eso la vinimos a ver acá dinámicamente digamos probando a la campo en general te parece bien sí sí muy buena máquina de muy buena calidad d d d e d d d d i d d Gracias por ver el video.